La 5 por 30, la 5 por media, la 5 por 30, aquí entro está en Dios, Radio Lecrito, Radio Lecrito, la favorita de la región, Radio Lecrito, que es más. 5 por 2, 1, 2, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10. O esta vallera, esta vallera, esta vallera, esta vallera. Y yo también te hecha. Vale, el Congarito, el Congarito, como ya es, saludo con muchísimo gusto, otra vez en el centro de la región de la región, y bueno, este año 2018, que van a ser estudios, actualmente está la página de la capital de la región, que van a ser estudios, 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 que van a ser estudios. Oye, la nueva es esta, eh, vos, no vas a escuchar, ¿no? Claro, por supuesto, pero, un saludo a mi queridísimo Manuel José. Muy bien, gracias, hermano, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, querido Pazda. Estoy muy contento de saludarte a ti, y a todos los oyentes de Radio Rancito. Gracias por dar mucha oportunidad de estar aquí en Morelia en el centro. Muy buenísimo, mi queridísimo Manuel José, 1 de diciembre en la capital de Catania. Así es, estoy llegada dentro de muy pocos días para iniciar este mes hermoso, y este mes de las emociones más bonitas que nos embargan, y pues, por supuesto, esta música y este concepto que les traemos es precisamente para esto, para crearles a ustedes emociones muy, muy, muy hermosas. Música, concierto y coriorectrísima, nuevamente a todos. Ya, ya me introdujo la primera fila, la coriorectrón. La vida de Juan. Corioreando amor, amor, esto, lo pasa a los papás, el triste, y de increíble cosas que para este espectáculo este próximo, no lo voy a decir. ¿Qué vamos a ver en el espectáculo de este último, no lo voy a decir? Bueno, lo que tú has mencionado hace referencia a una carrera tan exitosa, tan importante para toda América y para el mundo, como la de Don José José, y es por eso que estamos haciendo este concierto en honor al clínico. También venimos a parte de este gran repertorio de Don José con un repertorio propio, un repertorio ya renovado de Manuel José, que son mis canciones inéditas, canciones que ya también hacen parte del conocimiento del gusto del público en general, y también algunos otros covers que van a ser parte del dinamismo de este concierto, y vamos a tener la oportunidad de vivir diferentes emociones, pero también de pararnos, de bailar, de movernos, también de tener momentos de nostalgia, de recuerdos, así que bueno, venimos con muchas estrellas. ¡Wow! Muchísimos momentos, todos los anuncios, todos los anuncios para que, primero, el intento de la Marisa y la Marisa, y yo dicimos en honor a destruir, porque como tú lo vas a mencionar, cualquiera también es inédita, que es otra. Estas aún no, estas son canciones que me han compuesto, que son parte del disco de Ence Romántica, y canciones como Deja de Ase Hombre, Cuando Amanezcas Conmigo, Sigo Siendo Triste, Masequista, y ya próximamente, ya van a empezar a ustedes a conocer un poco de las canciones de Manos Botella, y que explicas por ahí mismo. Sigo Siendo Triste, ¡Wow! Ya tienen la oportunidad de poder, ¡Sí! Ya estamos en la radio, ya estamos en la radio, ya estamos en la radio, ¡Hijo de Dios! ¡Muchísimos! ¡Wow! 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 ¡Qué bien! ¡Muchas gracias! ¡Qué bueno! Y los que no tienen la oportunidad de quitarla, pero ojalá aquí en el barrio de abanquitos, pues la puedan programar, sino pues también en nuestras páginas oficiales, y se suman en el sitio oficial, ahí pueden encontrarlo en todas las plataformas musicales, pueden encontrar nuestra música. ¡Wow! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! Vamos a hacer la primera edición de la capital mexicana, ¿dónde podemos abrir los boletos, o dónde está ya la venda de boletos? ¿Dónde podemos abrir los boletos? ¿Dónde podemos abrir los boletos? ¿Dónde podemos abrir los boletos? ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Hijo de Dios! ¡Qué veras, mi querido! ¡Muchas gracias! ¡Wow! ¡Wow! Y todo se está acomodando, ¿no? Para que sea una noche maravillosa en los diarios. Y luego si no tienes bien, si tú te ves nada, estás cumpliendo en medio, en medio de... ¡Oh! ¡Buenos! 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 Para celebrar aniversario, historias amorosas, o para declararse de esa pista, de esa liga con la que, además tiene el valor de declararse, y que mejor ir a hacerlo adelante, en este concierto, con estas acciones. ¡Buenísimo! Porque no es el manifesto de los referentes de redes sociales. ¡Ah! No es el posteo oficial, en Facebook y en Instagram. ¡Buenos! ¡Oh! ¡Buenos! 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 A ver, es que... como que quisiera, tú que eres un nuevo conocedor. ¡Buenos! ¡Buenos! ¿Estás siendo triste? ¡Buenos! Ok. ¡Buenos! Yo sigo siendo el triste, el que sigue estar alegre, cuando canto mi canción, cuando unido entre la gente, y me doy cuenta que tu amor, ya se ha ido para siempre, para siempre. ¡Buenos! ¡Buenos! Yo sigo siendo el triste, con el tiempo que ha pasado, no me acostumbro, de extrañarte tanto, tanto, todos dicen que te olvides, y que comience, y que comience, de nuevo a vivir. Kung家 goods y impactful, jaja. Memoria de carrera , mi queridísimo. Guau, 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 guau. Ustedes lo saben, mi compadr�에서, Mi Comadita, el tira de promoción, ap söyle por las dallyas y medio que tienen en acción. El 1 de Diciembre, entregas sincereras, que no le planteen no me encuentran, les vamos a participar del concierto. Porque es difícil, porque es difícil, porque nos trae todo el show, todo el espectáculo, como nos va a hacer en general. Sí, así es, con un gran montaje técnico, también de nuestros músicos que nos acompañan, que son músicos mexicanos espectaculares para que estas canciones sean interpretadas de la forma que deben ser. Así es, pero yo creo que está todo puesto, está todo ya armado para que vayan a ustedes a disfrutar, en familia, entre amigos, entre pareja, y es un proyecto maravilloso, inolvidable. Buenísimo, ¿cómo harán ustedes para cerrar el 2022 en fin de semana? Así es, por supuesto. Ah, que normales, José, por muchísimas gracias, hermano, por visitar la estación, y ya lo sabe, mi contacto, el 9 de diciembre, el 9 de diciembre a partir de las 9 de la noche, y esto es en el Cátedro Morales. Así es, muchas gracias, Radio Marquilloso, por darme el honor de estar aquí en tu micrófono. Muy bien, José, muchísimas gracias. Abrazo.